Amigas, parezco pato enchayotado No aguanto los pies ¿Dónde está Joliver? ¿Dónde está Joliver? Good morning Mis amores y preciosuras del señor Es día ¿Qué importan los días? De ahora en adelante no importa Bueno, claro que importa Ustedes saben a lo que me refiero Ya me voy a meter a bañar, amigas Porque le dije a mi esposo Vamos a desenchayotarnos tantito Porque ya es justo innecesario Desenchayotarnos significa Que vamos a ir en el carro Nada más así un ratito Que te pegue el airecito Y bueno, no el airecito Pero a desaburrirte tantito Y dice, ¿qué tal que si vamos al centro? A ver qué onda, cómo es que están las cosas Le digo, pues vamos, te lo acepto Y pues nada más vamos, regresamos Y al menos ya te despabilaste un poquito Así que me voy a arreglar Y disculpen la cara que les di Pero esta es la realidad de cada mujer Nadie amanece bonita Nadie Y pues sí, vamos a arreglarnos Traigo aquí los calzones en la mano Le digo a mi esposo que estos son Nuestros mejores aliados Y ya se me está acabando este Oliver, ¿cómo estás? Oliver Amigas, cambié los colores de mi cámara Le estuve, mueve y mueve Y creo que se ven bien brillantitos ¿Qué piensan? Ya me gustó, miren Como que se ven más Ay, sí, Kenya Qué bonita niña Ok, déjenme meter a bañar Y que mi esposo haga la cama Porque es un día y un día Sí, señores Ahora que no está trabajando Debe de ser Pues sí, parejo el asunto Parejón Ok, vamos a bañarnos Ay, music No las quiero marear Music, music Ay, mi brasier ahí lo dejé ¿Dónde está mi teléfono? Good morning, pepitos How are you, papás? How are you, papás? Ay, ya se va a empezar a enrollar Ya se va a empezar a enrollar Ya se va a empezar a enrollar Dejen poner mi teléfono En esta Ya no tengo café Dos cafésazos me aventé ya El día de Today Ahora amanecí de muy buenas De muy buenas ¿Qué música quieren escuchar, amigas? Ya sé cuál A ver ¿De qué humor estás, Kenia? Miren, amigas Qué bonito mi esposo Sí la hizo Muy bien, muchachito Ahora sí me voy a ir a arreglar Porque Voy saliendo Gracias por hacer la cama Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, mi amigo ¿Estás hungry, tesoro mío? Tú ate el donut Oh, Dios mío Buenos días ¿Cómo están mis hermosuras y chuladas? Es día Ok, ya les dije, ¿verdad? Ando toda loca ¿Y saben por qué me acordé de eso? Porque dije que no iba a decir los días Oh, my God No me pongan atención, por favor Estoy chocheando Estoy chocheando Bueno Ya nos vamos a la calle Claro Nada más en el carrito Chin, chin, chin Ahí echar un hojazo Y nos regresamos Así que Vamos a despabilarnos tantito Que tengan un día bendecido Y precioso Amigas Vean cómo me puse mi blusa Toda mala brochada ¿Qué onda con mi vida? Dios mío Y puse ando a Bien cómoda Ya saben que este parece Como que mi uniforme Porque No salgo de ella Pero a mí me gusta Y busqué 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 Miren mi desayuno Es un Baby monster Oh no Es un animalito Empty This is freaking downtown Houston One o'clock P起こ Tèmes Cop Tèmes selbst Cods Dos Dos Tèmes Nos Dos Tèmes Tus Contra Tèmes Tèmes No hay nadie en las calles Es hora de pincelar Amigas ya regresamos de la calle Y les cuento que Pues con eso fue más que suficiente Para distraernos Para distraernos porque Ya hacía falta Y mi esposo se va a hacer un sándwich de Y yo voy a comer lo mismo O a lo mejor voy a ordenar Todavía no sé Ahorita veremos que dice Pues sí, la lombriz Y pues así Le digo mi esposo Se ve muy triste todo esto Y dice sí, lo peor es que sabemos que es en todo el mundo Le digo pues sí Pero bueno, así la situación En los Texas En los Houston Ha sido un par de gel ¿Tienes un nuevo? ¿Tienes un nuevo? ¿Oh, este? Oh, bueno Con eso él ya es feliz ¿Verdad mi amor? Uh-huh Qué barbaridad You want milk? Uh-huh Mi esposo sí que le pone acción Pa' que no digan que no les cocino You're just gonna make one or two One Boring Ok, amigas Pues Creo que mejor me voy a comer El pollito Que sobró ayer Ay, esos pollitos me están diciendo Cómeme No seas así, Kenny Nomás poquito Rice Otro poquito Y después poquito Chicken Sálganse Y una papita Con eso es más que suficiente Me lo voy a hacer Como comida Shina otra vez Ok Quedó Ya está bueno Ahora le echamos El polvo mágico Vamos a echar Tantito Aceitito Delicia, amigas Uno no necesita más de Navidad Que esto El arroz blanco A mí me súper encanta Amigas Qué rico Y delicioso Comí En la Mouser Les cuento rapidito Que ya no tengo servilletas Ya nada más tengo un rollo Y se acabaron Entonces lo que voy a hacer O ahorita me voy a meter online Ya sea Walmart O Target O a ver cualquiera de esos Y a ver si me lo quieren traer Hasta la puerta de mi casa Porque yo Ya no que yo salir Nada que yo salir Y pues Ay, si me di una enchiladota No entiendo No entiendo Que el chile No se debe de comer Y se me antojó Ahora algo dulce ¿Y qué creen que vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a hacer? Vamos a hacer un Frappuccino Tratando de hacerlo Un poquito sal Ok, amigas Vamos a hacernos el cafecito Tengo este Que Uy, ya tiene mucho tiempo Y yo creo que todavía está bueno No está leche, no Tengo la de almendras Tengo No le voy a echar azúcar Le voy a echar Stevia Entonces Lo que vamos a hacer Le voy a poner tantito café aquí Uy Esto está súper negro Ahí está Otro poquito Otro poquito Ahí está Le voy a poner Tantita leche De almendras Ahí está Le voy a echar Dos cucharaditas de azúcar O stevia Le voy a echar Le voy a echar Poquitita Vainilla Y le voy a echar Poquititita caramelo Nomás un hint Ahí está Ok Ahora sí El momento de la verdad Ha llegado Claro está Espérense Le voy a echar Le voy a aumentar Un poquito más Para ponerle proyección Y esto tiene Nada más 15 calorías Ahí está 15 calorías Y esto tiene Pues qué importan Las calorías Miren Nada más poquito Para que agarre Miren Díganme si no se les antoja Uy Ok Ahora sí Ahí está Ingredientes Este caramelo Nada más es muy poquito El que usan Esta whipped cream Un hint De esto Un hint De esto Vainilla Leche de almendra Y pues no tienen Que comprar este café Pueden hacer el de su casita Y listo Estaba probando Mi maquillaje Pues ya saben Que como uno está aquí En la casa Pues ya no te importa Ponerte aquí Ponerte allá Y resulta que tengo que salir Porque las dos sombrillas Que encargamos Las dejaron En la casa En la otra cuadra Así que voy a tener Que ir por ellas Y voy bien payaso Ok Y amigas Pensamos que eran Las sombrillas Pero no Esta es la caja De Shein Que Los De USPS La dejaron ahí Otapiche 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 Oh my god Amigas Se ven más bonitas Estas sombrillas Vean Como que más tropical El asunto Miren Que bonitas Vámonos Y ahorita Voy a poner La otra Allá Lástima Que el agua Todavía esté Muy fría ¿Qué piensas Oliver? ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Te gustaron Tus nuevas sombrillas? I love it Bebé Ay Mi coffee Y ya traigo Un chicle Ahí lo voy a dejar Para el recuerdo Amigas Vean Mi loquita Loquito Plan Y está Haciendo Sus retoñitos Vean Y ahí está La otra Chiquita Pero yo sé Que al rato Van a dar Muchísimas Muchísimas Rositas Se ve tan bonito Ahora sí Mi esposo Dejó Bien chulo Ya se ve mejor Así con el pastito Cortito Y con las Con las estas ¿Cómo se llaman? Paraguas Se ve mejor Y mi esposo Ya se aplatano Ahí Miren Qué bonito Mensaje Alguien Que no tenía Ni por qué Pensar en mí Es la que Trabaja Ahí en Gucci Y vean Hello Kenya I had I had you In my thoughts And I hope That you and your family Are doing okay During this time Yusina Awww Se me acaba De ocurrir Una idiota Para recaudar Algún dinerito Para Lo voy a repartir En tres partes Para dos personas Y para la mamá De judicita Bueno Ojalá mejor Un poquito más Para la mamá De judicita Pero voy a estar Rifando Esta bolsa Que está súper bonita Vean el color Nada más Amigas Dos playeras Que le voy a estar Poniendo el Swarovski Este brazalete Hermosísimo Que es de Swarovski Este bronzer Lo pueden utilizar De iluminador O de bronzer De Givenchy Este iluminador Precioso Pero Este iluminador Precioso Que es de Rihanna De Fenty Muy bonito Y por último Y por último Esta paleta Preciosísima De Tarte Que chulada Así que Como ven Buena idea ¿Verdad que sí? Oh my god Ahora sí Está brillando un montón Vean con el solecito Oh la la Oh la la Amigas Es como que Mucho bomboncito Y ahí donde Se está metiendo El sol Es lo más bonito O sea Ahorita va a salir Ya la lunita Y ahí Dejen acercarlas Vean eso Eso amigas Majestuoso Amigas Ya me dio hambre Pues En realidad No comí mucho El día de ahora ¿Dónde está el pan? Oh my god ¿Dónde lo dejé? ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿A poco lo saqué? Ay Que ni Que ni A barrarles Esto es un Sandwich huevón Ok Ahora le pones así No hay necesidad De Ensuciar una cuchara ¿Para qué? Entonces Siguiente Le pones El queso El queso Ahí está Como la mayonesa No está bien Embarrada Le haces así Y listo No pasa nada Siguiente paso Siguiente paso Abres esto Agarras uno Y como Aquí tampoco Está embarrado Pues nada más Le haces así Y listo No pasó absolutamente nada Y pues aquí No hay de otra Más que ensuciar Un cuchillo Entonces Le pones Aguacatito Muy mono El asunto Aunque esté un poco verde Con eso Bajas de peso Porque te va a agarrar Correle Que ahí te voy Y nada Pasó No te comiste Ningún sándwich No calorías ¿Quieres otro poquito De córrele Que ahí te vas? Entonces Pues también Otro poquito Ahí está Ahí está ¿Otro poquito? Otro poquito Este es un sándwich huevón Mi amor ¿Delicioso? Ajá Falta lo más importante Los chiles Ya no hay No hay zanahorias Entonces Como estamos en modo huevón Le picas aquí Haz de cuenta que esto es un Una tabla No pasa nada A uno y dos Es lo único que voy a tratar de comerme Se regresa El juguito lo pones Y listo Y listo Bon apetit Everybody Vamos a buscar la Moon ¿Dónde estás Moon? ¿No? Tal vez está en el frente O Dios Estaba de este lado Amigas Get in front of the light Because that light is killing me It's huge It's huge Ahorita mi esposo Ahorita mi esposo va a sacar el celular A ver si Con el celular se puede mejor Y saben que estaba pensando amigas Que estos nos pueden servir como tapabocas Ahorita voy a experimentar algo ¿Estás fuera? I wish you could see yourself Just sitting there on my chair I'm staring at you You don't even know Gracias por ver el video